Quiero mostrarte este camasofa, que es una palabra arábiga que traducida al español y sobre todo puesta al revés, quiere decir sofá cama. Esto es para que si muchas personas no tuvieron tiempo de comprarle a sus mamás el regalo, pues todavía vamos a prolongar nosotros nuestra promoción del Día de las Mamás hasta final de mes para que ellos tengan tiempo, porque es un día muy bello, ¿no? Ay, mire ya, don Cucufate, usted habla mucho y no explica nada. Vamos a enseñar mejor este sofá cama para que las personas lo vean. Claro, claro que sí. Mira, es muy sencillo. Y tú hazlo. Pocicitos, agarras la camita que es esta, la sacas, ¿ves? Aquí tienen sus piesesitos. Y luego estos los puedes poner de almohaditas. Así. ¿Ves? Qué bonitos. Está comodísimo, además. ¿Hora? ¿Será qué? Digo que hora de ese precio, porque si no lo van a saber cuánto. El precio es 52.990 pesos en compañía Hermanos Vázquez. Recuerden que esta promoción la vamos a continuar hasta el final de mes para que tengan tiempo de regalarle a sus mamás. Los esperamos en cualquiera de nuestras tres direcciones.